Venezuela confirma la captura de Álvaro Pulido, socio principal de Alixá. La televisión pública venezolana mostró a Pulido esposado y con overol naranja. Después de varios días de rumores, finalmente la madrugada de este viernes se confirmó la detención en Venezuela del empresario colombiano Álvaro Enrique Pulido Vargas. Un nombre muy sonado en los últimos años por ser el principal socio de su compatriota Alixá. Quien hoy está preso en Estados Unidos. Álvaro Pulido ha sido mostrado por la televisión pública venezolana al momento de ser presentado ante el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Instalado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. No es el primer caso al que se le vincula a Pulido. Estados Unidos fijó su mirada en él desde 2021, cuando ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que pudiera conducir a su arresto por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero, en referencia con el programa de alimentación venezolano conocido como los CLAP. Junto a Pulido han sido presentados otros seis hombres, uno de ellos Juan Almeida, señalado por años de ser un hacker del chavismo. También trasladaron ante el mencionado tribunal a dos funcionarios de la alcaldía opositora de Baruta, en Caracas. Aro Rafael Sosa Padilla, director de Ingeniería Municipal, y Juan Carlos Pozner Pimentel, director adjunto. Señalado de beneficiar a una empresa constructora para levantar edificios en el municipio, con dinero producto de la corrupción.